Vamos a cerrar por completo por 15 días lo que es el turismo del Capulín. El parque lo vamos a tener restringido, también en los supermercados, en los cafetines van a estar sirviendo para llevar o a domicilio, pero no vamos a estar remitiendo aglomeración. Durante el mes de septiembre, El Salvador ha registrado un significativo incremento en los contagios de coronavirus. Debido a esta situación, diferentes sectores y municipios han reforzado las medidas de restricción para evitar que los casos continúen a la alza. Tal es el caso del municipio de Moncagua, en el departamento de San Miguel. En verdad que ha aumentado, hemos tenido bastantes casos de muertes, algunos que han sido reportados, otros que no, pero nosotros como representantes de la comunidad nos hemos dado cuenta que ha pasado bastante, donde no se ha hecho el protocolo que se tiene que hacer. Por su parte, los comerciantes dicen estar de acuerdo con la aplicación de estas medidas. Ya que eso garantiza el cuidado de su salud. Excelentemente bien porque es para el bienestar de nosotros mismos, porque hay muchos casos de COVID y las medidas que él está tomando son excelentes. Con imágenes de Emanuel Boquín, este es un informe para laprensagrafica.com.